Hoy, el gran Southside. ¿Tienes hierbabuena pero no quieres hacer más mojitos? Te tengo una nueva receta. Comenzamos deshojando unas 12 hojas de hierbabuena o menta colocándolas dentro de un vaso mezclador o coctelera. Seguido por la gin de tu preferencia, un par de onzas. En el tope del Jiguer exprimimos un limón verde hasta una onza. Último ingrediente, jarabe simple o azúcar líquida, serviremos tres cuartos de onza. Hielo al vaso mezclador y agitamos. Luego de agitar, doblecolamos hacia una copa cóctel previamente fría. Vamos a decorar con el tope de la hierbabuena dejándola ahogada dentro de la copa. Y aquí lo tenemos, este cóctel tiene un aroma increíble. Y como todo, buen sour en sabor no decepciona. Si quieres más cócteles, déjame abajo en los comentarios la palabra Chicago.